Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego latinoamericano que se llama Desvelado. Este videojuego es un videojuego argentino, para ser más específicos, desarrollado por tres personas, Valentín Zacarías, Pablo Cuello y Joaquín Calvo. Ellos tres son desarrolladores, creadores de este juego, que al parecer saldrá en el transcurso del 2024, pero no hay una fecha exacta de lanzamiento. Esto, bueno, ¿y de qué se trata? Desvelado dice, apaga esas luces, esquiva los fantasmas y ve a dormir cuanto antes en esta experiencia plataformera 2D con arte hecho a mano. En este vampírico juego de plataformas de precisión superarás desafiantes acertijos y enemigos mortales antes de irte a dormir a tu cómodo ataúd. O sea que nuestro protagonista es algo así como un vampirito, ¿no? Bueno, pues, amigos, esa es la introducción, sencilla, rápida, fácil, vamos a jugar Desvelado. Bueno, la demo de Desvelado. Dice, puedes moverte usando la... bueno, listo, eso ya lo sé. Todo minimalista, ¿no? Ten cuidado con los pinches, pueden... puede saltar presionando A. Bueno, ok. Es todo minimalista, ¿no? Pero no es minimalista en el mal sentido, porque hay juegos que a veces de pronto lo hacen muy minimalistas y se ven es pobres en sus escenarios. Y en este caso no. Como que es... la dinámica del juego es así, la estructura artística del juego es así, pero lo hace ver bien. Apaga todas las luces para completar el nivel. Ok. Ah, solo hay que saltar sobre la luz para apagarlo. Y pensé que eso se caía. No, no se cae. Ah, pero si abre la... La foto de un vampiro acá. Puedes reiniciar el nivel presionando Y. A ver, Y. Ah, sí, sí lo reinicia efectivamente. Ah, por si me cae... Ah, ya entiendo. Por ejemplo, si me caigo, no hay forma de salir de ahí. Entonces, sí o sí me toca reiniciar el nivel. ¿Esto se cae? No. Ah, tengo que tener cuidado aquí. ¿Cómo me bajo? Ahí va, una. Dos. Tres. Ay, mi vampirito, ¿qué le pasó? Esa vaina. Las luces de sangre te otorgan un poder de movimiento llamado Dash. Ok, a ver. Una vez que tengas el poder activa el Dash presionando X. O sea, sí. Para, por ejemplo, ahí... Sí, porque hubiera sido imposible saltando. ¡Ay, me maté! Ya entendí. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? Auxilio. Bueno, ¿y cómo agarro el de arriba? Ah, ya sé cómo. Tengo que salir por allá. Rampi, soy yo. Bonnie, he perdido mi esqueleto, amigo. ¿Ayudarías a este viejo saco de huesos una vez más? Mis huesos están perdidos por todo el castillo. Por favor, encuéntralos a todos. Si es que así lo deseas. Ok, es un... ¿Cómo se dice? Es un... Es un nivel... Bonus. Que... Posiblemente a la final nos puede dar algo interesante, ¿no? Está genial el juego. Puedes usar Dash en cualquier dirección guiando el movimiento con... ¡Ah! Hacia arriba también puedo hacer el Dash. Genial. Hice mal ahí el Dash. ¿Y aquí qué? Uy, lo estoy haciendo re mal. Ay, pero ¿por qué se queda trabado? A ver. Uy. Ahí sí lo logró. Bueno, aquí tendría yo que caer. Y después de eso hacer esto. Bueno, ahí sí fue fácil. Cada vez le van poniendo más dificultad. Porque los Dash... Agregan cierto... Ahí fue puño. ¿Y ahí qué? Yo no recuerdo haber agarrado otro Dash, ¿sí? Ah, pero recordemos que lo puedo usar hacia arriba. No, pero lo gasté. A ver. Este va así. Ah, ya sé cómo iría. Así. O si no, pailas. No podría nunca usarlo. Ok. Ya entendí. El juego no es solo como de... Úselo el Dash y ya. Y escape. Sino que hay que ordenar en qué... O sea, ordenar la forma en que yo tomaría cada luz. Para no gastar los Dash. Llamólo de forma innecesaria y quedarme atrapado en el juego. Uy, ahí ya la embarré, por ejemplo. ¡Ay! ¡Ay! Ah, no, pero es que igual, a ver. Ah, así era. Uy, ¿aquí qué? Yo creo que aquí no podría... Ah, no, sí. La agarro y ahí sí usa el Dash. O sea, la agarro en el aire. Los Dash no son acumulativos. Utilízalos sabiamente. ¿Y aquí qué? ¿Cómo salgo de acá? Ah, entonces ya me di cuenta que... Ya, ya, ya sé cómo es la cosa. Esta, después agarro esta. Y ahí sí subo. Claro. Tiene sentido. ¿Y aquí por qué me sale una salida ya? Pues hagámosle. Uy, aquí no puedo agarrar esa lucecita. Ah, tengo que usar el Dash precisamente aquí. Uy, esta así no la puedo... No. Para agarrar las de allá. Pero, ¿y la otras? Porque ya hay una puerta. Ah, y la embarré. Creo que era un bonus y no lo agarré. Más de malas para ayudarle a nuestro amigo Huesitos. Ay, papucha. Ni siquiera sé si era el orden en que debía agarrarlas. Así eres. Ay, miren, ¿y allá qué? ¡Ah, un bonus! Por fin, un bonus. Uy, ¿cómo es este bonus? La embarré. Ay, la embarré otra vez. Ay, la embarré otra vez. Por ahí, pero siempre toco ese borde. No, pero es que siempre toca ese borde. Ay, la embarré otra vez. No. Ay. Este bonus está difícil. Allá. Ay, por fin. ¿Y ahora? Ah, juepucha. ¿Y cómo voy a agarrarse? Supone que... ¡No! ¡No! No era obvio que iba a pasar eso. Pero sí, sí se puede saltar y agarrar. Tocas tener mucho cuidado, pero sí se puede. ¿Y ahora cómo salgo de acá? No salté bien. Ay, no. Perdí el huesito. Bueno, me voy. ¿Cómo sería acá? Oye, ¿y aquí cómo sería de verdad? Ah, ya sé cómo sería. Ay, qué loco. Sí. Ay, Dios mío, ese fantasma, ¿a qué? ¿Qué pretendía ese fantasma? ¿Qué hacen los fantasmas? Ah, encienden las llamas tan abejas. Ok, interesante esta nueva forma de dificultad, ¿no? Bueno, está mucho más fácil. Ay, no. Tengo que bajar cuando él baje. Así es. Listo, ay, Dios mío. Bueno, pero en esta sí es una ventaja. Porque lo puedo usar para... Ay, hijo de puya. Uy, esos saltotes que da. Ay, que no sea pendejo. Creo que él los alcanza a tocar. Ay. Tiene que ser uno más rápido que el fantasma, ¿no? Para lograr eso. ¿Cómo era eso? Uy, tenía que caerme. Tan bonita esta vaina. Uy, estos... Estos nuevos fantasmas, ¿qué? Ay, ellos sí. Si me tocan, sí me hacen daño. Ok. Claro, para mí. Ok, estos... Me hacen daño. Ah, puerco. La cagué. Ahora, ¿cómo salto allá? Ya. Esa vaina. Esa vaina. Ay. ¿Y aquí qué? Ah, ya, ya. Entendí cómo funciona esta vaina. Ah, hueva. Esa vaina. Esa vainasiera. Oigan, este juego está genial. Oigan, este juego está genial. Esta y ¿quién lo van a encender? Este sí está genial. Sí, ya. ¿A ver? A ver. ¿Pero el vuelve a encender esa? No. Esta sí la vuelven a encender entre estos dos. creo que toca ir primero por las que no por las que no alcanzan ellos por ejemplo está está pero si caigo aquí pailas no mentiras creo que sí podría ajá pero allá arriba hay un bonus bruto otra vez y me olvido meterme al bonus la embarré ay pero si ya ya entendí cómo funciona ese no pero por qué me salto tan antes eso ya ay no se me olvidaba que si ellos tocan las llamas pues vuelven a quedar esto en llamas entonces quedamos en las mismas si la idea es que yo no no o sea que yo rápido haga el movimiento antes de que ellos eso así era uy lo alcancé pensé que no iba a alcanzar a ver a ver es que tengo que coger varias llamas la música también está buena no sé por qué me hace pensar un poco en mario o así no sé por qué pero pensé mucho en mario el marionetas bueno este está fácil porque en verdad sólo es la llamita que queda la de acá ajo de pucha y aquí hay toques hijo de madre creo que la embarré porque ahora como alcance esa otra llama creo que la embarré a ver cómo sería este ah ya me las pillé así debía ser ajo de pucha y esto que ah 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 casi que no lo logro toca ver a girar al mismo ritmo de las ah uy aquí qué ay si me alcanza a tocar el hijo de madre oh qué perro qué perro está este ay ay juepucha no que está hacia arriba pendejo no no está difícil porque tengo que estar mirando a todos no no le embarré que está hacia arriba que está hacia arriba ay volvieron a encender todas las llamas ya qué ya am me no 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 bien bueno lo él Ay, por fin Uy Ah, no me jodan con esta Ay, no Ah, sí, ahora sí Uy ¿Y esto qué? Ah, ya Uy, ¿esto qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Ya me morí Está buenísimo ¿Por qué? El juego te dice Bueno Si usted no... Ay, otra vez ¡No! Desde el principio ¡Uy! ¡Ah, hueva! O sea, el juego no es solo Venga y use la estrategia Sino Venga y mire a ver si es capaz También de Bajo presión Moverse sobre este ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No! Ah, bueno Me dejaron en una parte Ya un poquito más ¡No! ¡No! Pero me gusta Me gusta Estas mecánicas de No solo recorrer Unas plataformitas Sino Ver ¡Ay! Casi salté mal ¡No! ¡Salté mal! O sea De que te ponen Plataformero No solo con puzzle Sino que Te ponen en una situación De ¡Ay! La embarré O sea Si no Si no le haces rápido ¡Ay! La embarré Ahí Si no le haces ¡Ah! La embarré Otra vez Si no le haces rápido Te jodes ¡Ay! Otra vez Eso me gusta Me gusta Me gusta Que la mecánica En verdad No sea una sola Sino que Tengamos En verdad ¡Ay! Varios Varios momentos En el juego Que ¡Ay! Otra vez Que Que lo hacen ¡Ay! Otra vez Que lo hacen ¡No! Que lo convierten En un juego Pues De plataforma Pero con Cierto nivel De exigencia Como que No es solo Ven Mira A ver Como estrategias ¿Qué estrategias Haces para Poder Apagar Todas las luces Sino Venga A ver Si usted También puede Utilizar Esa misma estrategia Ese nivel De estrategia Mientras huye Por su vida Es como que si no Si no agarro Todas las Las luces No llegaré Al final De la partida Por decirlo así No 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 puede ser Que me dejen Ahí No Es mucho Demasiado No 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 otra vez No 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 Me lanzé Muy antes No ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí me lancé Mal Ay no Otra vez Estoy bregando No Como suena el vampirito Cuando se mueren Me gusta la idea De que sea un vampirito Rápido Vampirito Ay que bien Ay No No vampiro ¿Por qué te caíste? ¿Por qué te caíste vampiro? Sí Es Súper retador No Se chuzó No Ay ya perdí Ay 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 que bien No pensé que ahí Me podía salvar Rápido 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 No La empajada Me trae con eso Miércoles No Otra vez No 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 me la pusieron Difícil en esta parte No Pucha Ahí la cagué otra vez Rápido Rápido No 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 Pero es que ya iba en el lugar Donde yo quería llegar Esa Esa parte Lo ponía uno Muy tensa No Otra vez No La cagué Rápido 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 No 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 Otra vez No Era porque Ay no No Es que no No se puede retrasar uno ni un poquito O si no ya Ya No Miren Esta Miércoles No Ya perdí Yo lo estoy jugando con control No se si sea eso Lo que me esta dificultando No Pero Porque en ese salto Se le dificulta tanto Mijo Es un pinche salto normal No Pero No No ¿Por qué? Miren esto Miren eso No Eso 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 Rápido Mío Rápido 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 No 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 me dejen ahí No sean malos De verdad No ¿Cómo me dejan ahí? Si vieron lo difícil que es Esta miércoles No No ¿Cómo me hacen eso? No Esta vaina ¿Por qué me hacen eso? ¿Cómo es la cosa? Ay Gracias por jugar esta demo Desde Van Pitín Esperamos que la hayas disfrutado Cualquier sugerencia Comentario o reporte No olvides agregar desvelado Tus wheelies Uff O sea Dejaron lo más difícil Para que uno se quiera en la demo Como una media hora de más Pero bueno De verdad lo disfruté Tiene una curva de aprendizaje Un poco difícil en esa parte Pero no difícil De estas que uno dice No Ya no soporto más el juego Y lo cierro Que te pide Que lo hagas Que lo superes Y eso Lo logré Esto Gracias por la motivación Bueno De verdad Este juego De desvelado Está muy interesante Tiene unas mecánicas De desarrollo de puzles Con plataformas Con momentos en los que Requieres Resolver los puzlos En Llamámoslo En tiempo real Por decirlo así Como que no te va a dar tiempo O sea O agarra las cosas Como debe ser Y lo haces bien O pierdes Que es ahorita Por ejemplo En el escenario final Me gusta Me gusta el estilo Minimalista Del juego Es muy bonito Es muy Es muy No sé Como Adecuado A lo que busca De todas formas Es como un castillo Abandonado Pero también La gama de colores Es muy Sencilla Así permite ver mejor Por ejemplo Otros enemigos Como los fantasmas Y los fantasmas Esos conchusitos De solo imaginarme Futuros escenarios Como el que ahorita hicimos Pero por ejemplo Agregándole los fantasmas O agregándole los fantasmas Conchusitos Uy Este juego va a estar bien loco Pero realmente Está muy chévere Me alegro mucho Por el equipo Que está desarrollando Este juego De verdad Promete bastante Y espero Espero de verdad Que cuando salga Pues tengamos la oportunidad De jugarlo completo Muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye